Música La dirección de cultura, comandada por el director de cultura, el licenciado Aquiles Ariméndiz Díaz y nuestra alcaldesa, hemos hecho posible que se den esta fiesta 5 Agostinas celebrando los 199 años de independencia en donde estaremos en exposición desde el jueves 1 de agosto hasta el 6 de agosto en donde estaremos mostrando los personajes relevantes de la historia de Esmeralda como lo es Carlos Concha Torres, como lo es Luis Vargas Torres, Roberto Luis Cervantes tenemos la foto de la guerra de Concha también que la he plasmado en Telalienzo y estaré pintando en los 5 días allí en la cafetería Flopec y también quiero agradecer a Flopec por siempre dar el espacio allí para que se pueda plasmar arte esmeraldeño y ahí estaremos pintando a Margarita Cortés, también una mujer destacada porque no solamente los hombres han destacado en esta tierra, también a muchas mujeres como Delfina Torres de Concha y muchos personajes más eso es totalmente gratis Claro, totalmente para el público, para la ciudadanía ya lo venía haciendo dos años anteriores y ha sido muy bueno, ha tenido mucha acogida y ahora que también se vienen las vacaciones de la sierra tenemos muchos turistas y han estado compartiendo allí con nosotros y se han ido encantados de estas exposiciones que la Dirección de Cultura en conjunto con el municipio de Esmeralda han venido desarrollando y muchas gracias a las autoridades que apoyan al arte esmeraldeño yo me siento muy agradecido de todas las autoridades que han pasado por el municipio ¿Estamos hablando de cuántos cuadros hay hoy? Sí, bueno, en los personajes relevantes en total tenemos más o menos unos 10 cuadros ya, pero aquí en el municipio hay unos cuadros que pertenecen al Palacio Municipal en donde hay costumbres y tradiciones plasmadas en tela lienzo también tenemos a personajes como poetas lo tenemos a Julio Micolta, lo tenemos a Apreciado la tenemos a Rosita Huila, la tenemos a Papá Roncón lo tenemos a Petita Palma y a muchos, a muchos bueno, por ahí se nos escapan algunos no los hemos plasmado todavía en tela lienzo pero siempre y cuando estemos con vida y desarrollando arte los pintaremos a todos inclusive a ustedes, a los periodistas los vamos a plasmar también el día que se desarrolle el periodismo vamos a hacer una exposición con ustedes también ¿Qué les parece? ¿Qué día y de qué horas a qué horas va a hacer esta exposición en Las Palmas? ¿Qué día y algo más? Las experiencias que he tenido en Las Palmas más bien jueves, viernes, sábado y domingo la gente empieza a llegar desde las 5 o 6 de la tarde la gente se queda hasta las 12 de la noche y toca, toca compartir con la gente es un compromiso con la ciudadanía estar allí compartiendo, haciendo arte a veces la gente pide que se los retrate también se los retrate, se los entrega de un día para otro es muy bonito, es muy bonito compartir con la gente con nuestros hermanos emeraldeños ¿Cuántos años dedicaste a la actividad? Sí, yo inicié desde los 9 años de edad inicié en el Colegio de Bellas Artes donde me pulí, tuve buenos maestros, estoy agradecido en donde salí del colegio, me dediqué al arte bueno, después ingresé al municipio en donde ya llevo unos 6 años en la Dirección de Cultura desarrollando arte esmeraldeño ¿Muchas satisfacciones? Sí, agradecido no sabe cuánto me siento de ver que a pesar de que no tenemos una universidad de arte que no tenemos un colegio de arte que lastimosamente desapareció pero ahí estamos, ahí estamos dándole vida y como representante de Esmeralda en el arte sigo luchando, sigo fortaleciendo y siempre le hago pedido a las autoridades que busquemos la forma de incrementar la academia de arte que en la universidad se incremente el arte que aquí hay muy buenos artistas cuando me ha tocado dar los cursos de dibujo y pintura hay muchos niños que nacen con ese don porque esto de los artistas es nacer con el don y bueno, ahí en el camino ellos se van fortaleciendo se van profesionalizando mucho sí, eso es lo que hace Farage es lo que hace Farage que lo hay que hacer es que lo dejo lo que es Kueis esroom por el pie sin queele que ope lo que se meấu la Gracias.